El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día en Impacto. Y controlará el mototaxismo y la piratería. Este sujeto llamado Alfonso Pinto, afanador, gerente de la empresa Lusitania, le propuso al alcalde que elimine el parrillero. Dice que para controlar la piratería quiere perjudicar a 385 mil por combatir solo a 6 mil mototaxistas en el área metropolitana. En los municipios y pueblos del Catatumbo los maestros exigen nombramientos en propiedad y que les paguen el salario justo porque el gobierno le quiere pagar 1 millón 800 mil pesos a cada guerrillero que salga hacia la Unidad Nacional de Protección a proteger a otros guerrilleros. Pero a un maestro, ni siquiera lo quieren contratar por tres meses. En Puerto Wilches, estos fueron los patrulleros asesinados por un miembro del Clan del Golfo. Les tenemos el video, cuando el sujeto miembro del Clan del Golfo dispara contra los policías. El video. Aquí también en San Gil, con este video como prueba, buscan capturar a este rata que entró a robar dos locales comerciales en el centro de San Gil. En Bucaramanga, en la autopista Florida Blanca, Bucaramanga, dos motociclistas resultaron heridos al ser atropellados por un bus de Metrolínea, cuando los motociclistas usaban el carril prohibido. Hola, mis amores, soy Mano Medina, este 27... Ella es Valery Medina, el show de bailarinas y DJs en vivo este sábado 27 de mayo, en la discoteca Cocobongo, en la calle 33 con carrera 32, junto al Riviera. Estos sujetos parece que fueran amigos o cómplices de los ratas de celulares. Cuando la policía capturó a este rata de celulares, quisieron agredirlo. Fue capturado un desechable que entró a un local comercial del centro cuando salía con la mercancía. Los policías y celadores lo capturaron. Se comió, se comió. En San Gil, capturaron a un sujeto que pretendía suplantar a otra persona, al parecer para cometer una estafa en una entidad bancaria. En Puente Nacional, un deslizamiento de tierra tapó totalmente la vía entre Jesús María y Puente Nacional. En la carrera 18 con calle 34, un mototaxista quemó una moto de TS-125 de Suzuki, cuando la policía se la iba a inmovilizar porque no tenía papeles. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiéndolas aquí en la presente emisión de impacto. Dios me lo bendiga. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Lanzé cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé cámaras y alarmas, distribuidores autorizados y quicción. Con Lanzé cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé cámaras y alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira, local 211. Constructora Alfredo Amaya H, compañía limitada, expertos en vivienda, cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En la perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de la cuesta. Teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878. 634-4020, 632-7777. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Giyomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuelas de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offsite para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. Saludo motero para todos los amigos que están viendo Impacto a esta hora. Muchas gracias a Andrés Barón desde Lomas, en Villavicencio. Bueno, las personas que se pongan con groserías, me va a tocar los bloqueos de una vez para que aprendan a ser serios. Un tipo Andrés Barón, búsquelo usted en el Facebook y verá. Me encanta, José, porque eres un hombre que no te da miedo nada y tu programa es excelente. Dice Daisy Rodríguez. Marisol Sierra Ramírez, felicitaciones. Con apoyo por nosotros los moteros. Giovanni Hernández Pabón desde Girón. Wilson Plata. También Ernesto Villarreal. Gustavo Rodríguez, mi amigo del camionero, ¿dónde se encuentra? Manuel El Maña Rincón. Bueno, son muchos amigos que lo están viendo y lamentablemente no los puedo ver todos porque se me van corriendo y a medida que van. Hay muchas personas que morro rico, no sé quién es que me está saludando a esta hora y lo vamos a felicitar más adelante. Comenzamos. Este sujeto, no se los vi que estoy vestido con las camisas de Magazine de París. Mire esta moda elegante, que pasemos con la otra cámara, vea. Esta moda elegante, Magazine de París, buenas camisas con suberos puños. Lo que pasa es que a mí me gusta ponérmelas con las mangas remangadas, con las mangas recogidas o remangadas, no sé. Pero vea, muy elegante, cuellos hermosos, bien planchaditas, bien elegantes. Magazine de París. ¿En dónde queda Magazine de París, Nicole? En la calle 36-20-24. ¿En cuál otra dirección está Magazine de París? En la calle 36-18-15. Y en la carrera 17-41-38. Moda elegante para el hombre. Ahora sí, este sujeto llamado Alfonso Pinto Afanador. Le digo sujeto, con el respeto que se merece el señor gerente, que propone que perjudiquen a los motociclistas, a todos, a los 385 mil motociclistas. Que en los cuatro municipios los alcaldes deben prohibir el parrillero para combatir la piratería y para favorecer a Metrolínea. ¿Qué tal este miserable lo que dice? ¿Qué pasó, Nicole? Y controlar el mototaxismo y la piratería en la ciudad de Bucaramanga y Ciudad de Metropolitana. Eliminar el parrillero no familiar en el centro de la ciudad y en los lugares donde exista ese flagelo. El alcalde de Bucaramanga indicó que adelantará demandas pertinentes contra operadores y recaudadores de la tarifa de Metrolínea. Metrolínea es un recaudador. Pero ese recaudo, los buses les pagamos por kilómetro en un contrato. Se le ajusta la tarifa dos veces al año y nosotros cobramos por pasajero. Entonces el negocio de los concesionarios es andar con el bus desocupado. ¿Cómo les parece? Vuelvo a repetir eso porque es que me gusta que el alcalde le paró en la raya. Este sujeto, gerente de Lusitania, que es uno de los ricachones de Bucaramanga que se han hecho ricos a costillas de nosotros con el cuentico de Metrolínea, tenía la costumbre, primero pidió prohibición de parrillero, que los cuatro alcaldes deben poner prohibición de parrillero. Pero el alcalde Rodolfo Hernández, como tenemos un buen alcalde que es un varón que se le pare en la raya a cualquiera, le dijo, ¿cómo se le ocurre que vamos a seguir con el negocio así? O sea, que le pagamos para que andaran con los buses vacíos, le pagamos por kilómetro recorrido. No señor, ya no. Le vamos a pagar por pasajero que se suba, no por kilómetro recorrido. ¿Qué negociazo tenían montado, no? Pero se les puso el café a 40 y el alcalde, ni ningún alcalde le va a hacer caso a ese tipo, Alfonso Pinto Fanador. Un ricachón que se ha hecho rico con los otros gerentes de las empresas a costillas de nosotros, quitándole la plata a la gente, ¿qué tal eso, no? ¡Ay, Dios mío! Y controlará el mototaxismo y la piratería en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Eliminar el parrillero no familiar en el centro de la ciudad y en los lugares donde exista ese flagelo. El alcalde de Bucaramanga indicó que adelantará demandas pertinentes contra operadores y recaudadores de la tarifa de Metrolínea. Metrolínea es un recaudador, pero ese recaudo, los buses les pagamos por kilómetro en un contrato. Se le ajusta la tarifa dos veces al año y nosotros cobramos por pasajero. Entonces el negocio de los concesionarios es andar con el bus desocupado. ¿Qué tal eso? Bien, alcalde, bien, bien, porque se les paga en la raya a esa gente, ¿qué tal? Jorge Quimienes, Eduard Quintero, Fabián, y están en la sintonía, muchas gracias. También, bueno, todos los que están en este momento, saludos, motero, Diego Edinson, que no recuerdo quién es, desde Campohermoso, familia Duarte, ah, qué bien. Bueno, hay muchas personas que a esta hora están conectados con nosotros, Dios les pague, muchas gracias a todas esas personas. Saludamos primero, vamos con los que pagan. Primero, no se les olvide que usted, si tiene problemas o usted se accidentó alguna vez y usted no hizo la reclamación al SOAT, busque al doctor Diego Alexander Jaimes Delgado. El doctor Diego Jaimes es especialista en Derecho Público de la universidad, bueno, en muchas universidades tiene muchas especialidades. Pero usted le cuenta el caso, doctor, mire, me accidenté tal día en tal parte, yo no cobre al seguro, ayúdeme a cobrar para que me restituyan esa plata. Y él le ayuda, es especialista en responsabilidad y daños resarcibles de la Universidad Externado Colombia. ¿A dónde queda la oficina? Para que usted vaya. Calle 351821, el edificio Surabic, oficina 606, es que ahí es donde está RCN. O si no llame al, fijo, 670-3899 o al celular, póngale un mensaje al WhatsApp 302-350-5987 o un mensaje de correo electrónico a jaimesdelgado.com y usted le muestra todos los documentos, el croquis, bueno, todo lo que tenga el daño emergente, la historia clínica y todo, para que el doctor le pueda ayudar. Johnny, está en sintonía, que vende motos de exhibición, Iván Silva, ¿de dónde apareció ese tal Pinto Pobre? Cierto, sí, sí, vale, es cierto. Jennifer Pachón, Wilson Plata, Paulita Balbuena, Wilson Plata, Multiservicios ETP Bucaramanga, Carlos Suber y Franco Rivero, Orlando Rueda, Efraín Quintero Arancuren, desde la feria. Rebeca Oropesa de Montaña, desde Venezuela, Rebeca, Dios le bendiga. Hay que hacer mucha oración por los hermanos venezolanos que están padeciendo una difícil situación para que Dios les dé fortaleza y continúen en la ducha hasta que caiga ese gobierno. Lo malo es que la OEA se va a reunir solo hasta el 30 de mayo para tomar una decisión sobre Venezuela, ojalá Trump la tomen antes. Gustavo Artila, Flor Ordoñez también está en la sintonía, Juan Castellanos, excelente programa, y bueno, muchos amigos que a esta hora. Yo estoy peleando porque también la policía al parecer le envió una carta a los cuatro alcaldes para que prohiban el parrillero. Me reuní con un comandante de policía y le dije, por favor no haga eso porque se aumenta la piratería, se aumenta la accidentalidad, se aumentan los ratos, porque se aumentan las ventas de motos, le hace un daño a la ciudad. ¿Llegan más motos? Porque los parrilleros se van a bajar de la moto o van a comprar una moto. ¿Cómo les parece? Y a los alcaldes les dije también de la inconveniencia, yo estoy peleando calladito, ninguno de esos que dicen disque dirigentes de los motociclistas y que tienen asociaciones con estos tipos de motos y no sé qué más, han peleado como peleo yo y como estoy calladito, pero gracias a Dios haciendo algo por los motociclistas. Porque se imagina usted dónde nos llegan a prohibir el parrillero, cuántos padres de familia, cuántas personas trabajadoras, cuántos obreros, cuántos guardias de seguridad, cuánta gente, estudiantes y todos se van a perjudicar si prohiben el parrillero, les quita la moto y no varíamos sino agentes de tránsito haciendo cacería para pescar a los que lleven parrillero o policía. No, así no es. Diego García, buena hora, estás en sintonía, Yurley Álvarez, Sergio Andrés Gómez, Tim Fox, te saludos. Lina Ríos, bueno, ¿quién más? Uy, no, aquí una cantidad de gente, Gabriel García Duarte, Renzo Ortiz, bueno, muchas gracias, de Barrio Comuneros. Alejita, saludos a esta hora para Alejita, ¿cómo se llama? Alejandra Gómez Acero, está en sintonía en este momento, muchas gracias. Gracias a esta bella mujer en el norte de Bucaramanga, en el barrio Colseguro Norte. Saludos. Bueno, continuemos. Vamos a mostrarles a continuación cómo los maestros de los municipios y los pueblos del Catatumbo protestaron, porque el gobierno nacional no los contrata, les da contratos de tres meses y ellos tienen que seguir trabajándole gratis, dándole educación a los niños del municipio de Sardinata. Vamos a mostrarles un audio, mientras Nicol pasa todas esas imágenes que les vamos a mostrar, un audio de cómo es que el gobierno nacional, en una noticia que yo no les estoy diciendo mentiras, el gobierno nacional a cada guerrillero que salga para la Unidad Nacional de Protección, o sea, que se conviertan en escoltas de otros guerrilleros, sencillo, el gobierno nacional les va a pagar 1.800.000 pesos y lo va a contratar, disque, por cuatro o no sé cuántos años. Pero increíble, increíble, ¿por qué el gobierno nacional hace eso con los guerrilleros y no hace algo con los maestros? Los guerrilleros dan plomo, han matado gente, siguen robando, siguen extorsionando, siguen haciéndole daño a la gente, amedrentándolo, sembrando miedo y terror. Y en cambio, a los, déjenme un momentico la protesta ahí, a los maestros que... Bueno, esta es la protesta de los maestros de Catatumbo. Mientras Nicol sigue pasando las imágenes, escuchen esta noticia que les voy a transmitir a ustedes, sobre la cuestión de los guerrilleros. Siga pasando las imágenes. Ay Dios, espere un momentico, por favor. Que si lo requieran, estaría conformado por miembros de esa guerrilla y según el decreto, tendrán las armas más pertinentes para asegurar la integridad de los protegidos. El representante de la Cámara del Centro Democrático, Samuel Hoyos, sostiene que serían 1.200 los guerrilleros que ingresarían a la Unidad Nacional de Protección y recibirían un salario mensual cercano al 1.800.000 pesos. Sostiene que es una grave amenaza para la seguridad nacional. En otro decreto se modifica la planta de personal, la Unidad Nacional de Protección a la que también podrían acceder los guerrilleros. Este es el decreto que brinda protección a los integrantes del partido que surja de las FARC, pero además a los guerrilleros que tengan tareas o permisos especiales durante el proceso. Pero el gobierno debe explicarle al país por qué va a armar a 1.200 guerrilleros de las FARC, que integrarán la Unidad Nacional de Protección con un sueldo de 1.800.000 pesos mensuales al servicio del secretariado. El director de la Unidad Nacional de Protección le confirmó a Noticias RCN que 1.200 guerrilleros de las FARC serán capacitados para ser parte de esos esquemas de protección y estarán dotados con armas. Los desmovilizados que hagan parte de la Unidad Nacional de Protección recibirán un salario cercano a 1.800.000 pesos y los protegidos tienen derecho a otras medidas materiales como Apoyo de reubicación temporal que puede ser de hasta por 3 meses por 3 salarios mínimos. Apoyo de trasteo una vez hasta por 3 salarios mínimos. Tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el protegido y su familia si son recibidos por un país por un periodo de más de un año. Entre los nuevos decretos se establece que ex guerrilleros también harían parte de una plenaria administrativa de la Unidad Nacional de Protección con los que podrían tener acceso a información sensible de todos los protegidos por el Estado. Además, 105 guerrilleros integrarán la planta administrativa de la Unidad Nacional de Protección con acceso a información sensible sobre los esquemas de seguridad del Estado. Bueno, increíble, ¿no? Pero eso es, o sea, a estos maestros que están protestando no les pagan sino 800.000 pesos mensuales. A estos maestros, pero ya escucharon ustedes, a los guerrilleros les pagan, les van a pagar 1.800.000 pesos, los van a entrenar para que manejen armas del Estado, les van a entregar armas, les van a dar pasajes para ellos y su familia para que se vayan para el exterior. Oiga, y a nosotros no nos van siquiera a aumentar el salario mínimo en un millón de pesos. Un policía, por Dios, que le sirve al Estado a nivel de patrullero que hasta lleva 15 y 20 años en la institución, se gana 1.200.000 pesos. Increíble, ¿no le parece a usted? Y en cambio un guerrillero se va a ganar 1.800.000 pesos. Le van a dar armas, le van a dar tiquetes a un policía cuando le dan boletos para que se vaya con la familia para el exterior, cuando le dan pasajes de avión y cuando le van a dar subsidio también toda esa cantidad de millones para que se quede viviendo en el exterior con su familia. Increíble, ¿a los policías? No. Los policías aquí compiten 30.000 policías para solo 3.000 cupos, o sea, 30.000 patrulleros para ascender al grado de su intendente. Imagínese usted. Increíble, ¿no? ¿No le parece a usted un crimen lo que está haciendo el gobierno con nosotros? Ay, Dios mío, esto es terrible. El encuentro Harley-Davidson en la ciudad de Medellín se va a realizar del próximo 26 a 28 de mayo. Se va a la elección de la Lady Harley, la dama de la carretera, la dama más fraternal, la dama más carlista. Ahí por eso participe, inscríbase en el cuarto rally internacional Harley-Davidson en el alto cilindraje, al que vamos a asistir a la ciudad de Medellín del 26 al 28 de mayo. Saludos para ese gran amigo que se llama William Bolívar. Saludo para Xiomara Barrientos en Costa Rica. Saludo para Claudia Yaner Ríos, que está en Laredo, Texas. A Paco González en Laredo, Texas, en Estados Unidos. A Jorge Enrique Sánchez. También le vamos, ya me mandan muy tarde los videos, a Miguel Antonio Caro en San Antonio del Táchira. La familia Pico en sintonía, en Pidecuesta. Muchas gracias. A Julio César Acevedo, el taxista que también nos está sintonizando. A los biker colombianos Javier Calaveras en Zipaquiraco. ¿Zipaquiraco es Cundinamarca? Sí, Boyacá. No, Cundinamarca, cierto. Zipaquiraco, Cundinamarca. Bueno, a todos los que están en sintonía en este momento. A Claudia Yaner Ríos, a Tato Prada en Bogotá. A Mario Méndez, de OMB, Forplachi, Pichapi, Santanderiana de Cascos. Andrés Moreno, Borrete. Y a todos los que nos sintonizan a esta hora. Saludos también para los que nos están escribiendo por el Facebook Live. Se nos cayó la transmisión de Facebook, ayer no pudimos transmitir. Hoy estamos transmitiendo desde un celular. Por eso la calidad de la imagen no será la mejor, pero ustedes nos sabrán disculpar. Marta Lucía Fonseca está en la sintonía. Uriel Guardo Márquez, desde el barrio Nuevo Sotomayor. Manuel El Mañe Rincón. Nuevamente los teléfonos del doctor especialista en accidentes de tránsito. Claro, póngamelo otra vez. Porque hay gente que necesita del doctor que le ayuda a recuperar la plata en accidentes de tránsito. De pronto usted tuvo un accidente. Por eso vaya a calle 351821. El celular 302-350-5987. O 670-3899. Para que los alcancen a ver y apunten ahí. Saludos, Marta Lucía Fonseca. Diego Andrés Plata Mantilla, desde Estados Unidos. Luby Plata y mi madre, dice. El Lady Serguerra. Desde el centro de Bucaramanga, Jessica Alejandra Amado. Paulita Balbuena, también nos está sintonizando. Bueno, muchas personas siempre están en sintonía de impacto, como nuestro amigo Paulita Pérez Piedraíta. Que también nos está sintonizando. Y en el canal 35 ya no estaba el programa para verlo, dicen. No sé, depende del sistema de televisión comunitaria o parabólica que tenga. Seguimos. Veamos ahora cómo en Puerto Viches, cómo fue que este delincuente del Clan Úsuga llega. Adáltemelo un poquitico, por favor, ¿sí? Mire, llega, se hace el loco que está mirando la tienda. Es un rata. Ahora le vamos a mostrar la foto. Es un maldito terrorista. Y está mirando a los policías que están ahí para matarlos. Porque por cada policía dice que le van a dar 10 millones de pesos por cada policía que matara. Ahora van a ver cómo entra el señor con sus hijitos. Y no le importó a este maldito miserable. Ahí se hace el loco. Ya el señor está ahí que mirando. Se hace el loco. Saca el revólver. Mire usted cómo lo va a ver. Y le empieza a disparar a los patrulleros. Son policías bachilleres. Mire cómo les dispara para matarlos. Vea cómo les dispara a los pobres policías y por la espalda. ¿Sí vieron? Ahí salen corriendo. Ahí está. Ahora veamos las fotos del tipo que iba el parrillero y la moto que lo iba conduciendo. Ahí están ustedes. Y ahora van a ver los patrulleros de la policía. Son policías bachilleres, por Dios. Y estos malditos disparando. Bueno. Ahí, Dios mío, es terrible. La perfumería de Químicos y Sabores. Le tiene a usted el regalo especial para el Día de la Madre. Un regalo barato. Si usted no puede darle un regalo porque es costoso. Pero no deje a su mamita sin regalo. A su mamita le gustan los buenos perfumes. Sorpréndalo con un delicioso perfume para su mamita. Un perfume dulce, un perfume delicioso. El Día de la Madre es todo el mes en la perfumería de Químicos y Sabores, calle 33, 2694, junto al semáforo de la 27. En San Gil, con este video, ¿cómo aprueba? Buscan capturar a este rata que entró a dos locales comerciales y robó. ¿Pasó, Nicole? Aprovechando la soledad del lugar, ingresó a dos locales comerciales, ubicados en la calle 13, entre carreras octava y novena, pleno centro histórico de San Gil. Allí, de manera sagaz, pudo hacerse a varios elementos, entre ellos ropa y zapatos para niños, avaluados en 300 mil pesos, además de un computador portátil y un celular de alta gama. Un caso que se presentó aquí en el municipio de San Gil, un fin de semana en un local comercial, donde un ciudadano entra en las horas de la madrugada, en el techo, en el techo había un espacio, entre el techo y la pared, donde aprovechó este espacio y entró al establecimiento. Y estos elementos, gracias a la colaboración de la comunidad, fueron recuperados en su totalidad. Se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación para dar con las canturas de este ciudadano, que ya está plenamente identificado. Gracias al llamado de la comunidad y el aporte de varios videos de cámaras de seguridad donde quedó registrada la actividad delincuencial del sujeto, la autoridad policial logró identificar al mismo y posteriormente dar con el paradero de la mercancía hurtada. Sigue el proceso judicial, no se pudo cantidad de infragrancia porque la información fue de la madrugada y se dio conocimiento a las autoridades horas después de los hechos, pero sí lo tenemos plenamente identificado. Una persona que ya lo tenemos con el personal de policía judicial, se recuperaron todos los elementos que se ha sustraído de este centro comercial, de este local comercial y sigue el proceso judicial. Como se pueden observar en los videos de cámaras de seguridad, el presunto ladrón espera a que la calle y los locales estén en plena soledad. Al constatar la situación procede a dar cumplimiento a su plan. Posteriormente ya se observa dentro de uno de los establecimientos allí usando guantes. Procede a verificar la mercancía de valor. Igualmente ingresa a un restaurante y en esta oportunidad usa un elemento para cubrir su rostro. Es así que el sujeto logra cometer su ilícito. Este hombre ya está plenamente identificado por parte de la autoridad policial y en próximas horas se dará su captura para que responda por sus actos. Así lo manifestó el comandante del primer distrito de policía con sede en San Gil. Bueno, eso, qué bien esa captura que hizo la policía definitivamente, porque todos esos ratas miserables hay que darles y ojalá duro en la cabeza a malditos, porque otros trabajan duro y estos malditos quieren llegar y aprovechar y ganarse lo poquito que gana la otra persona en utilidades. Por eso hay que darles con todos esos malditos. Cuando hay que coger un rata se le da pelo duro. Saludos a todos los amigos. Nicole, ya le estamos enviando lo del Mi Viejo Sazón. Ya se lo enviamos por WhatsApp para que usted pase. ¿Cuál es la deliciosa? Los almuerzos corrientes en Mi Viejo Sazón todos los días desde las 11 y 30 de la mañana. Hay gente que tiene que almorzar a las 11. Pues le sirven el almuerzo a las 11. Hay muchos amigos que nos encontramos y que fueron a almorzar allá en Mi Viejo Sazón. Saludos para Marco Antonio Ojeda, asesor jurídico inmobiliario para el barrio Alfonso López Marangélica Ortiz, una niñita de 12 años bellísima. Y a su papito Willy y Sandra, que van a Mi Viejo Sazón a comer. ¡Qué bien! En el Rincón de Girón, a Yesid Reina, Irene Agudelo, también nos están sintonizando, Jorge Antonio Torres y Yesid Reina Balaguera. ¡Qué bien! Gracias porque siempre están en la sintonía fieles de impacto. Mire, ¿qué es lo delicioso de Mi Viejo Sazón? No, no la puedo descargar. Bueno, entonces ahora vamos a mostrarle cómo usted puede vigilar a sus empleados, vigilar su fábrica, vigilar su negocio a través de cámaras de vigilancia. Por eso somos distribuidores directos de Key Vision en Santander, mayoristas en sistemas de seguridad, alarmas, contrarrobo, cámaras análogas o digitales. Recuerde que presentando su carnet de distribuidor, usted podrá ser un distribuidor teniendo un gran descuento. Por eso vaya… No, déjeme ir a la imagen un momentico para que la gente llame. ¿Dónde queda? En el Centro Comercial Gratamira, tercer piso, y Centro Comercial Buca Centro, tercer piso, perdón, y Centro Comercial Gratamira, segundo piso. Llame al 630-4309. Vaya directamente, diga que usted quiere convertirse en distribuidor para las cámaras de seguridad. Aplíeme la imagen para que se vea bien, ¿sí? Solo el menú. ¿Cuál es lo rico que hay en mi viejo sazón, en el parque, en la Concordia, en la Carrera 22, vea? Los almuerzos corrientes, de lunes a viernes, usted puede comer. O lengua en salsa, vale 8 mil pesos. Albóndiga, vale 7 mil. Sobre barriga, 7 mil. Chuleta de cerdo, 7 mil 500. Filete de pechuga, 7 mil. Carne en bistec, 7 mil pesos. Son almuerzos espectaculares. Llevan, en principio, arroz, tajada, yuca, sopita, cebollitas, ensalada. ¿Qué más pide usted? Vaya al restaurante Mi Viejo Sazón, en la Concordia. Carrera 22, con calles 49 y 50, en la Concordia. Seguimos en impacto, rapidito, seguimos. Ay, caramba. Debe una, vamos con estos motociclistas que se creen la mamá de Tarzán, miserables, y se meten por el carril exclusivo de Metrolínea. Y vea, tenga, ahí los arrolló el bus de Metrolínea sin querer, porque se meten de una y el bus viene, ¿y qué hace? Vea, irresponsable. Además, llevaba o la mamá o la mujer, ese miserable, irresponsable, que gracias a Dios resultaron, fue herido nada más, y no les pasó el bus por encima. Ay, Dios, qué irresponsables. Seguimos en impacto. ¿Con qué vamos, Nicole? Bueno, de una. Entonces, vamos como en Bucaramanga, en la discoteca Cocobongo, este fin de semana, el sábado 27 de mayo, se le va a celebrar con un show de bailarinas y DJs en vivo, 27 de mayo. ¿Cómo se llama el, Nicole? Al Praga, Casa de Modelos Praga, va a estar presente allá en esa gran celebración, para que si ustedes quieren ir, vayan, vean el show de bailarinas y el show de DJs. ¿Cuál es la invitación, muñeca hermosa? Hola, mis amores, soy Bania Medina. Este 27 no te puedes perder la fiesta más polémica, el cumpleaños de Daniel Praga en Cocobongo, zona rosa. No te lo puedes perder. Show de en vivo y los mejores DJs desde Medellín. No dejes que te lo cuente. Martín Urrea, DirecTV, está en sintonía. Muchas gracias, saludo motero. Doña Raquel, de la Perrada de Pacho, Natalia, Mariana y Silvia, y sus yernos están en sintonía. En la Perrada de Pacho todo es delicioso. ¿Qué comimos hoy? Comimos una media picada, deliciosa. Lleva chorizo, salchicha, pollo, carne. ¿Qué es? ¿Cuál es la carta? ¿Usted me la puede ampliar mi cola y la va bajando y la va subiendo? Hay hamburguesas, hay especialidades también, lo que usted quiera. Hay pizza, hay desgranados, hay papas a la francesa, hay perros, hay bebidas, panzerotti. ¿Qué quiere usted? Llame o vaya a la carrera 25 con calle 20 en Bucaramanga, carrera 25, 20, 55. O si no llame y pide el domicilio, 634-07-54, 635-89-69. O al WhatsApp 316-881-97-35. La Perrada de Pacho. Doña Raquel en sintonía, muchas gracias. Bien, doña Raquel, usted está truchativa, Pachito. Me alegra que ya esté bien, mi hermano. Dios me lo siga bendiciendo y le dé mucha salud, Pachito. Usted que es una gran persona y una persona a la que aprecio mucho, porque es una persona muy valiosa, servicial, trabajador, no se arruga ante nada. Este Pacho Garnica, de la Perrada de Pacho. Seguimos en impacto. Jessica Alejandra Amado, Ciro Orlando Murillo, Oscar Esteban Maldonado, Julio César Alvarado, Audrey y Barbitas, también está en la sintonía. Julio César Alvarado está de cumpleaños. La Chiqui, dice. ¿De qué hubo? Chiqui, chiqui, chiqui. La Chiqui está de cumpleaños. La redactora periodística del que hubo. Luis León, en la cumbre. Adirio Mantilla, presidente de los renegados. Alexandra Rua, también nos está sintonizando. Qué bendición. Muchas personas. Qué bendición de Dios. Gloria a Dios que me premia con grandes amigos, con grandes personas, que para mí han sido lo mejor, porque desde que estamos transmitiendo por Facebook Live las cosas se ven mejor. Ahora saludamos a Holman Pinzón Memín, Sandra Martínez. Para Javi Calavera, Luis Fernando Medina González. Luis Fernando, ¿cómo es? En Tona, mi amigo Adalberto Espino Florido, también en Tona. Anaida Sotol, Denny Huertas, Elber Alfonso, Iludelia Galeano, Wilmer Alvarado, Manuel Elmañe, DJ Derwin Rivera, Fabiola Pacheco, María Eugenia Mendoza Contreras, Diana Paola Suárez, Erick Alonzo Tolosa, Erick Alonzo Tolosa en Cúcuta, Ana Restrepo en Pereira, José Ricardo Amaya Serrano, Sandra Patricia Becerra, no, no vamos a mandar. Jesús Álvarez Camacho Quintero, Germán Choquintero, Orlando Rueda. William García, en Tuluá, allá en Calca, William García, bien, bien. Javier Victoria, Luis Javier Victoria, Nora Pedraza, bien. Emily Caterin Silva, Castellanos. Emily Caterin, el que era directora de Noticias TV6, que se va a casar, ¿no? Sí, o es otra, Nicole. Elena Bayona, de bikinis, Elena Bayona, bikinis a 55 mil pesos. Qué espectacular esa mujer tan bonita y esos bikinis que luce, todas las mujeres deberían usar. Lima Cotereo, el preparador de reinas y modelos de la señora Colombia también. Rapidito, seguimos con la siguiente información, para que todos nuestros amigos que están pendientes en la sintonía, siempre nos sigan sintonizando. Vamos a ver a continuación, esto está lento, discúlpeme, cómo en Bucaramanga, en la carrera, cómo es calle 47 con carrera 22, fue capturado este rata de celulares. ¿Qué pasó, Nicole? Y mire, pare ahí, congelé ahí, congelé ahí. Porque este tipo parece que fuera cómplice de los ratas, de una moto roja, ya les voy a decir la placa de la moto. Y la mujer que lo acompañaba quisieron agredir al policía. Párenle ahí nada más, ese rata de blanco es el que robó. El celular y lo llevaron para el Kaila Gordia, robó un celular. No, cambia rápido la imagen, cambia las otras imágenes, rápido. O sea, no, no me la pase, este es el rata. Este es el que parece que fuera cómplice del rata, porque arrecho, porque le estaban cascando al rata, porque le estaban agarrando al rata, porque cogieron al rata. Arrecho este tipo, mínimo es cómplice, mínimo. No se sabe, Dios quiera que no, pero al parecer así son las cosas. O sea, él conduce esta moto MKZ73B. ¿Qué moto es esa? Yo no sé bien qué moto es, pero para que ustedes la vean tengan cuidado, porque esos tipos pueden ser hasta peligrosos. Puéstrenme la otra foto. Y esta muchacha también, estaba molesta, porque la policía y la comunidad estaban capturando al rata. ¿Cómo les parece a ustedes? Los pájaros tirándoles a las escopetas. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo fue capturado, ah no, cómo Vladimir Artila, la nota 8, reporta un accidente que ocurrió por la imprudencia del conductor de un camión que sin colocar direcciones hizo un tiro prohibido brusco y atropelló a un motociclista. Y el motociclista también dice que el motociclista quiso dársela de vivo y ganarle al camión. ¿Cómo fue la cosa, Vladimir? José, muy buenas tardes. Buenas noches para el programa de impacto. Estamos grabando aquí desde la carrera 27 con calle 45, donde un accidente que hubo, más o menos a las 12 y media, 12 y 40, como se puede apreciar, pues, la camioneta se, el furgón, el camión se llevó por delante el de la moto y tiene bastantes laceraciones el de la moto. la camioneta se llevó por delante el de la moto. La camioneta, la camioneta se llevó por delante el doble. Y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga, Giyomanía. En la perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfumes famosos a precios sorprendentes. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Lanzé Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados. Equipición. Con Lanzé Cámaras y Alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé Cámaras y Alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira. Local 211. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Constructora Alfredo Amaya H, compañía limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25, los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de la cuesta. Teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Saludos motero para Pablito Vargas, el zapatero que está en la sintonía. Muchas gracias. Dios le pague, Pablito. Usted que es una persona que aprecio mucho, una persona servicial. A su hermanita, a la del Tinto, espectacular, delicioso en Conucos, ahí en la calle 63, ¿es esa? Sí, creo que es 63. Bueno, donde están las clínicas que están sintonizándonos a esta hora. Dios le pague, Pablito. Bueno, mucha sintonía, hermano, bien, bien, bien. Saludamos también al presidente de los motoclubros renegados, a Julián Páez. Bueno, todos los renegados que van para la ciudad de Medellín al encuentro de Cuarto Rally Internacional, Carly de Vinson, y al todo el cilindraje, Fabiola Cardoso Guevara, Gargil Daldo Garnica, Carlos Rojas, Julio César Alvarado, excelente periodista de Vanguardia Liberal, Pablo Vargas, me dice que está en la sintonía, Andrés Osorio, Carlos Rojas. En Face está… Ah, bien, 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 y que está ok. Bueno, porque yo estaba preocupado, Alirio, gracias por las personas que están enviando reportes, estaba preocupado por la sencilla razón de que no estamos transmitiendo desde el celular, no es del equipo de TBC. Veamos ahora cómo en Sanquil, en Sanquil, está sintonizándonos, bueno, nuestro amigo John López, pero en Sanquil un rata fue capturado porque le hizo inteligencia a varios locales y después robó, se metió a esos locales a robar. Pero, ah, no, Bertón, esto fue aquí en el centro de Bucaramanga, este desechable, que entró y robó zapatos de marca, zapatos al por mayor en uno de los locales del centro, y la policía lo capturó, bien por la policía metropolitana de Bucaramanga, que ha hecho un excelente trabajo, señor general Juan Librero, señor coronel Carol Incapié. Saludos a esta hora también para mi amigo Sergio Santos, en el centro comercial Bucacentro, para Pedro Gómez, Pedrito, que está en la sintonía, también ahí mismo local. Saludos para nuestros amigos del lavadero de motos, ¿cómo se llama el lavadero de motos? ¿Cómo se llama el lavadero de motos? Que es delicioso, que es bien bonito. El lavadero de motos, ahí, bueno, en la calle 48 con carreras 18 y 19 en la Concordia. Saludos también, a esta hora queremos presentar un saludo especial a una profesional, Marcela Espinosa Morales, esta bella mujer que los está sintonizando, muchas gracias. Saludo motero para quién más, bueno, son muchas personas. No, para todos los que van a comer a mi viejo sazón, qué delicia, ¿no? Chuleta de cerdo, 7 mil 500. Oiga, yo no había comido una chuleta de cerdo tan rica como la que me comí en el viejo sazón. Filete de pechuga, 7 mil. Carne en bistec, 7 mil. Sobre barriga, almuerzo, o sea, 7 mil también. Albóndiga, 7 mil. Lengua en salsa, 8 mil pesos. Todos los días es variado el menú, delicioso. Pero ahí tiene usted para que escoja en restaurante mi viejo sazón en la carrera 22 con calle 4950 en la Concordia, restaurante mi viejo sazón. Saludos para sus propietarios. Para Lady, la esposa de mi amigo Andrés Falcón. Y por supuesto para mi novia hermosa, Sara Valentina. Tiene 5 añitos, pero es una niña que me quiere tanto y a la que yo quiero mucho porque Sara Valentina todos los días no se acuesta temprano y le pusieron un televisor especial para ella para que vea impacto, para que vea a José Velázquez. Qué bonita, qué linda, ¿no? Y además Sara Valentina es una niña muy juiciosita, obediente, muy pilosa. Cuando yo voy a almorzar a mi viejo sazón, ella se sienta con José Velázquez hasta que José Velázquez almuerza. Me trae el picantico, el juguito, ¿no? Ella tiene 5 añitos, pero es una linda mujer en sintonía, seguro. Ahora veamos cómo en San Gil un sujeto pretendía suplantar a otra persona. Llegó a un banco con la cédula de otro señor vecino y quiso sacar un crédito a nombre de esa persona. Pues a los del banco le informaron a la policía y la policía llegó y los capturó. Las patrullas de los cuadrantes con el apoyo de las unidades de investigación criminal de la Policía Nacional durante el fin de semana realizaron su actividad operativa. Según las labores adelantadas por la patrulla del cuadrante 2 y gracias a la oportuna información de los funcionarios de una entidad crediticia se logra la captura en el sector centro de un ciudadano de 29 años de edad. Ocupación comerciante quien mediante el uso de una identificación falsa perteneciente a otro ciudadano igualmente comerciante de un municipio aledaño pretendía realizar una posible estafa a la entidad bancaria. El día viernes estaba un ciudadano suplantando a un comerciante que estaba realizando un préstamo a una entidad crediticia donde en coordinación con la Policía Nacional se dio una vez la captura en el banco, en la entidad crediticia de este ciudadano que estaba suplantando a un comerciante muy reconocido del municipio. Estamos trabajando de la mano especialmente con los gerentes de cada uno de los bancos de las entidades crediticias para que estos delitos como este que trató de, se presentó se dejen a disposición de las autoridades competentes. Este hombre fue presentado ante la autoridad competente para su debida judicialización y a pesar de que fue puesto en libertad horas después, en su contra se continúa con el debido proceso judicial. Ahí fue el funcionario de la entidad crediticia, vio en la información que no coincidía una situación especial, se ubicó este comerciante porque se hizo el cotejo indirectamente con la persona que estaba suplantando y se verificó que no era realmente la persona que estaba solicitando este préstamo. Saludo para mi amigo Wilmer Riaño de Power Control, Power Control, donde usted encuentra todos los controles para cualquier marca de televisor originales, no los chiviados, buenísimo. Además encuentra sanducheras, encuentra, ¿qué más encuentra, Nicole? Encuentra planchas, accesorios para celular, encuentra los palitos para ser feliz, los palitos para selfies, de todos. Encuentra bastones, linternas, radios, grabadores. ¿Qué necesita usted? ¿Usted tiene un negocio? ¿Necesita emprender un negocio? Pues hombre, allá mismo en Power Control. Saludos para Power Control, para mi amigo Wilmer Riaño, su esposa y su hija. Nicole, te voy a enviar una imagen que me acaban de enviar de Power Control. No se le olvide que practicar le da la oportunidad que usted aprenda a conducir con todas las normas técnicas. Se aproveche antes de que usúan la licencia, porque ya el gobierno a través de un decreto aumentó el precio de la licencia. Le dieron tres meses, o sea, dos meses, perdón. Entonces, si usted no va a practicar para que aproveche que las tarifas van a aumentar, para que usted haga el curso de conducción para adquirir licencia de tercera, cuarta, quinta o sexta categoría, aproveche los precios de ahora. ¿En dónde? En practicar carrera 36, 42, 09. Y también en la carrera décima, 41, 70, en el centro, en Piedecuesta. Usted llame estos teléfonos. 6, 32, 7, 7, 7, 7, 6, 42, 00, 52. Nicolía, ¿me cabe mandar una imagen? ¿Ya la recibiste? Bueno, imitámosla, por favor. Esta señora se extravió. Mis amigos, se están pidiendo que, por favor, la ayuden a localizar, porque la señora sufre de demencia senil. O sea, la señora no recuerda, perdió todo, toda su memoria, toda su capacidad de recordar. Y por eso es importante que usted le ayude a localizar. Se llama Zenaida Pinto Cadena. Tiene la circular de búsqueda desaparecido por parte de la fiscalía. Tiene, ¿cuál? 55 años. Bueno, no se ve muy bien la fotografía, pero si usted la ha visto, por favor, repórsele a la policía, porque esta señora y la misma fiscalía, porque a esa señora la están buscando urgentemente. Y el Raquel de la Perrada de Pacho, Jorge Enrique Sánchez, si nos está viendo, Jorge Enrique, ya todos esos videos me los mandaron muy tarde. La señora Smith, en el kilómetro 8, restaurante El Ciruelo, para José, para sus hijos, Gustavo. Bueno, el valería de todos las familias y las personas que van a comer. A mí me encantaba ir tempranito allá al restaurante El Ciruelo y ver el atardecer de Bucaramanga. Es hermoso. No hay nada más romántico, pero ahí con su pareja usted vaya allá al restaurante El Ciruelo, váyase a las 5 de la tarde, para que a las 5 de la tarde usted ordene un cafecito, unas arepas de trucha, unos helados de leche de cabra. Mejor dicho, hay de todo allá. Pregunte, doña, la señora Smith, allá en el kilómetro 8 de la vía Cúcuta y usted después, cuando son las 5 y media, 6 de la tarde, usted ve ese atardecer espectacular, bellísimo. Cómo se ve Bucaramanga, bonita desde lo alto. Saludos, qué bendición. Nelson Camelo, gerente, también está en la sintonía, los amigos de la red de apoyo, la señora Luz Marina Niño, Clara Fernanda Mateus, Clara Fernanda, un beso para usted, mujer bonita, señora bonita, con sus hijitos que están en sintonía, también para su mamita, la señora Amparo Gómez, hermana del campesino en Bejucado, la señora Mati, Mati, mi Mati, la mamá del campesino en Bejucado, señora, con tantos años y camina como una jovencita. También saludo para el campesino en Bejucado, Oscar Humberto Gómez, Nora Pedraza, también nos está sintonizando y el patrullero Miguel Méndez de la seccional de tránsito y transporte, CETRA. Vamos rapidito, cómo en Puente Nacional hubo un deslizamiento de tierra, qué pasó en ese deslizamiento, pues se vino casi media montaña que tapó toda la carretera, la carretera que conduce de Puente Nacional hacia el municipio de Jesús María. No hay paso, no hay maquinaria, están intentando despejar, pero como ustedes pueden ver, la proporción o las dimensiones del deslizamiento son bastante grandes. Veamos a continuación cómo este mototaxista en el centro de Bucaramanga, un menor de edad, quemó la motocicleta. ¿Por qué la quemó una TS 125? Porque no tenía papeles, la policía lo fue a requerir, le dio a limonizar la moto, le prendió candela a la moto. Veámonos. Se quedó grande. ¡Bata yo! ¡Pum! El chilo no es la cola de gasolina, no pillo cuando el chilo no es la cola de gasolina. ¿También está con el teléfono ahí? ¿Ah? Está con el teléfono. ¡No, está con el teléfono! ¡Tú! ¡Sí! ¿Está ahí, papá? Estaba estallado yo. ¡Pum! ¡Tú! 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 143 del barrio Villas de Girardos de Bucaramanga, tengo el número de celular, lo capturaron por el delito de incendio en artículo, infligió el código, perdón, el artículo 350 del código penal, fue dejado a disposición de CESPA. Eso sucedió en la carrera 18 calle 34 en el centro de Bucaramanga a las 10 y 30 horas. Por eso le inmovilizaron la moto, por esa razón, pues, a este muchacho que quemó la moto lo van a meter a la cárcel, lo van a llevar para el centro de resocialización de menores, además de que no tenía permiso. Atención que se acaba de morir en accidente de tránsito en el anillo vial cerca de Café Madrid. Escuchemos lo que dice aquí la información. Escuchemos, a ver, disculpe, disculpe. Escuche lo que dice la información. Gracias, compañero. Al accidente de tránsito al momento, sentido Rincón de Girón, Palenque, en todo el frente de la caseta del Palenque, en todo el frente, quedó negativo el paso. Rincón de Girón, centrado negativo el paso. No sé cuánto se va a enamorar ahí porque la moto quedó de la derecha y el camión del izquierdo. No quedó paso al momento. O sea, un motociclista murió atropellado por un camión. No sé cuál fue la imprudencia. Vamos a tratar de pasarle este video. Nicole, si lo alcanzamos a pasar, usted me dirá, lo intentamos pasar porque este accidente acabó de ocurrir ahorita y sería bueno que la gente conozca qué fue lo que ocurrió. Mire a ver si lo puede descargar, Nicole, si es tan amable para que los televidentes de impacto lo puedan ver. Caramba, está lento el WhatsApp, discúlpame. Es un motociclista que resultó muerto bajo la llanta de un camión, según me están diciendo aquí. Ya tenemos la información. Nicole, ya les envié. Vamos a ver si ya usted alcanza a bajar el video. Mientras tanto, saludamos a los televidentes que nos están viendo a través de Facebook. Saludos a esta hora a todos mis amigos que siempre están conectados con impacto, en la sintonía. Muchas gracias. No estaba en este WhatsApp, aquí está lento. Nelson Enrique Ruiz Jaimes, del barrio Santa Ana. Aquí están vendiendo casi un millón de pesos. Me dice Diego León que hable de esas licencias. El Químico Lucho, debe ser cerca de la carrera 18.36. No, no, no es Químico, fue en la carrera 18.34. La quema de la moto. Adelina Mojica, en Sardinata, Norte de Santander. Sebastián Castañeda, José Antonio Gamboa, tocayo desde Quirón. José Antonio Gamboa, mire. ¿Ese fue el accidente? Escuchemos lo que dicen ahí. El muerto que hable en tonita. ¡No trae mucho! ¡Ay, no trae mucho que no trae! ¡Ese es el chinchito, no trae! ¡No trae, no trae! ¡No trae! ¡No trae! Bueno, ese fue el motociclista que acabó de morir. Quintín Herrera Quirós, el médico, el doctor, el radiólogo. Está sintonizándonos a esta hora, doctor Quintín Herrera Quirós. Muy bien. El centro de radiología, el doctor Quintín Herrera Quirós. Andrés Falcón, Álvaro Barrera, Elber Alfonso Ruiz, Delia Galeano. ¿Quién más? Joan Enrique Moret Bielma. ¡Ah! Joan Enrique Moret Bielma. Está sintonizando en este momento en Venezuela, en Colón, Estado Táchira. Andrés Falcón, Jennifer Pachón, César Serrano, Javier Calaveras. Tantos amigos. Bueno, espero un momentico. Voy a saludar, ya voy a despedir. Jorge Santos Pico, Nelson Mojica Santos, David Martínez, Liliané Villamizar, Luis Carlos Bautista, Zuley Oliveros Pedroso, Robert Ibaduiza, Diego Forero. Bueno, mi amigo Diego Forero, que está sintonizándonos junto con su esposa. Que Dios los bendiga, que tengan feliz noche. Saludos moteros para todos. Que Dios los bendiga y que descansen. Chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.